Bueno, lo que estamos viendo es tecnología colaborativa. Es robótica, pero colaborativa. Es un poco diferente a lo que hemos visto ya en otros videos, que es esa robótica antropomorfa, que es ese robot un poco más robusto. Esto que se ve es un brazo colaborativo que indica que puede trabajar al lado del hombre. O sea, no necesita tanta seguridad, sino que trabaja al lado del hombre sin hacerle daño. Ese es el principal foco del producto. Bien. Este producto, Fernando, se incorpora a proyectos que ustedes elaboran. No es que ustedes compran y venden el producto, sino que lo tratan de introducir dentro de temáticas habituales para las empresas que ustedes trabajan. Exactamente, Freddy. Se incorpora al proyecto según el requerimiento del cliente. Y por supuesto desde TEC le damos los consejos necesarios y los conocimientos necesarios para que este producto se pueda utilizar utilizando bien la aplicación. Generalmente, como en este caso, se utiliza para paletizar cajas. Pero bueno, se puede utilizar este equipo para otras aplicaciones. Por ejemplo, encajado de piezas, manipulación de productos peligrosos. Y bueno, como bien decía Rodolfo, es un equipo colaborativo, o sea que trabaja a la par del operario. Bien. No sé cuál es el término técnico, pero dio la sensación de que trabaja como con aspersión, como con succionando el producto. Sí, sí. En este caso, el gripper, gripper se le llama al manito del robot. En este caso, el gripper lo que hace es succiona la caja por vacío. Tiene un sistema de Venturi y lo que hace por medio de vacío, toma la caja. Bueno, ¿de qué origen es? El que estamos viendo es tecnología Techman. Techman es alemán. Omron, que es japonés, es quien se asocia con Techman. Y bueno, desarrollan estos equipos. Muy bien. Fernando, el objetivo es tratar de solucionar inconvenientes a mercados cada vez más exigentes y cada vez que requieren más de este tipo de tecnología. Exactamente. Hoy por hoy, todas las industrias apuntan a lo que es una industria 4.0. Utilizando estos equipos, lo que mejoran es la trazabilidad de los productos y de todo el proceso. Desde el encajonado, desde el dosificado del producto hasta el final de línea, la salida del depósito. Así que, bueno, este es un equipo que estaría, en este caso, como dijimos antes, en el final de una línea, ya paletizando la caja para luego ir al depósito. Me imagino que sí que la industria es la Tech y viene con un problema. Lo hablamos en reinteradas oportunidades. El objetivo es dar solución a ese problema. Y con esta incorporación de tecnología, tal vez el empresario mayor cantidad de tiempo soluciona ese inconveniente. Sí, el problema a resolver con esta tecnología, por lo general, la manipulación de productos, ya sea cajas o lo que fuera. Para qué, yo cuando arrancamos decía, antes estaba, se encuentran los robots antropomorfos, que ya resuelven eso. Esta robótica, que es colaborativa, lo que viene es, cumple cuando por ahí hay menos espacio, cuando la pieza no es tan pesada, tiene sus limitaciones. ¿Para qué? Para que sea colaborativo y pueda trabajar al lado de un hombre, tiene ciertas limitaciones en cuanto a velocidades y peso a mover. Pero sí, no me acuerdo. No, no, y te preguntaba si también necesita un operario constantemente que manipule el virus. No, para nada. Ahí lo que se utiliza, por lo general, es el operario que está cerca de la línea haciendo alguna otra tarea. Lo único que tiene que hacer es, de reojo, saber que el robot está funcionando. Pero no, esta tecnología viene con alarmas y una serie de cosas que reaccionan frente a cualquier inconveniente. ¿Son muy demandados internacionalmente este tipo de productos? Ya están en el mercado universal o del primer mundo hace mucho tiempo y nosotros hace pocos años lo comenzamos a descubrir. ¿Cómo es más o menos la temática, Fernando? Sí, están hace tiempo, Argentina los empezó a incorporar aproximadamente hace un año, si no me equivoco, que se empezó a conocer. Bueno, tal es así que nosotros nos interesamos por este equipo, lo empezamos a ofrecer. Y, bueno, se está integrando de a poco a la industria argentina. Las ventajas principales es que, bueno, puede trabajar a la par de un operario sin hacerle daño. Bueno, en caso de que el operario en un descuido lo toca o pasa cerca, el robot no lo va a golpear. El robot va a disminuir su velocidad sin dañar al operario o a lo que esté cerca. Esa es una de las grandes ventajas de estos equipos. ¿La programación del mismo también está a cargo de TEC? La programación está a cargo de TEC. Nosotros contamos con seis programadores que, bueno, están al servicio y ofreciendo también un servicio post-venta. Sí, es una programación simple que, bueno, la puede hacer cualquier programador con un poco de conocimiento, obviamente, en robótica. Y es fácil de que el operario entienda el manejo del robot. Perfecto. Bueno, en el marco de los 20 años de TEC siguen incorporando este tipo de elementos, este tipo de tecnología, tratando de estar a la altura de las circunstancias en un mercado cada vez más exigente. Sí, sí, y está bueno que destaque desde los 20 años porque es un año que arrancó con mucho, del lado TEC, con mucho entusiasmo porque cumplimos 20 años, pero, bueno, después el mundo nos trajo la pandemia que hizo que todo sea mucho más difícil. Y, bueno, sacando, dejando a un costado toda la situación de salud y demás, por suerte hemos tenido un buen año en lo laboral y, además, incorporando nueva tecnología que es algo que está buenísimo para nosotros, ¿no? Bueno, gracias.